Tijuana, Baja California, dos mujeres armadas fueron detenidos por elementos de la policía municipal en la colonia Los Laureles, informó la dependencia. A Hentern realizaban un patrullaje de vigilancia por la colonia cuando intervinieron a las féminas sobre la calle Cascada y Avenida 18 de Marzo. Al realizarles una revisión precautoría, a una de ellas se le halló en posesión de un arma de fuego calibre .22 abastecida. Por este motivo, Sandra Brigitte, N., de 31 años, y Argelia Guadalupe, N., de 33 años, fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente. Por Katia Borbolla Fuente, Debate